Oh San Miguel Arcángel, rogamos piedad y misericordia para que nos concedas tu gracia y nos ayudes a comprender esta situación de crisis sanitaria que nos distancia, mas tu amor nos permite estar unidos. De tu mano saldremos victoriosos para seguir bailando en tu honor. Poderosa, única, moderada, central y lave. Invitación, los pasantes 2020, señora Clemencia Aymacama e hijo Juan Carlos Vica Aymac, saludan a usted y familia muy cordialmente y tienen el grato honor de invitar. A la misa virtual, en honor a la festividad San Miguel Arcángel, que se llevará a cabo el día martes 29 de septiembre a horas 9 de la mañana en la plataforma de Facebook Live, Backing Oficial, Ere de Estudios Internacional. Invitamos a los señores fundadores de nuestra morenada, ex directivos, ex pasantes, integrantes de nuestro bloque. Asimismo, los pasantes 2020, agradecemos infinitamente por su participación, ya que dará mayor realce a nuestra fe, tradición y costumbre. Y lave, septiembre del 2020.